El Poderoso Megalosaurio ¡Franny, ya vine! Un meteorito, tres veces más grande que la Tierra, viene hacia nosotros y habrá una colisión que resultará en la extinción de toda la vida de este planeta. Será dentro de... no lo dice. Ah, vaya. ¡Ah, lucha libre! Le muerde el pescueso. Ahora le muerde la espalda. No toques el control remoto. No levantes eso. Si apagas la televisión vas a arrepentirte, muchachito. ¡Perdona! Dame el control. Cuento. Ahora no. Cuento. Ahora no. Cuento. Ahora no. Dame el control. Érase una vez. Los dinosaurios no tenían familias, vivían en el bosque, se comían a sus hijos y era la edad de oro. ¿Y luego? Un día, no hace mucho tiempo, los papás y las mamás dinosaurios empezaron a casarse, a vivir en casas y a tener hijos. Y vivieron felices para siempre. Bueno, esa era la idea. ¿Qué pasó? Bueno, algunos dinosaurios se preguntaron si hicieron bien. Yo quiero estar en el cuento. Lo estás, pero empieza poco antes de que nacieras. Tu mamá hacía la cena como siempre. Y la cena se quería escapar como siempre. Y así empezó la tala. ¿Y ahora qué nos presentarás? Amas de casa, cansadas de corretear la cena por toda la casa. Para eso tenemos esta batería de cocina de 32 piezas con una gran pantalla panorámica. Señora, tal vez le interese esto. Gracias, Arlene. Nos quedan 700 mil nada más y están volando. Apresúrense, quedan muy pocas. ¡Plan, ya vine! ¡Tengo hambre! ¡Ay, me atoré en la puerta! Amor, están anunciando algo estupendo en la televisión. ¿Por qué no está la cena en la mesa? ¡Oye! ¿Era la cena lo que pasó entre mis piernas? Tienen sartenes y ollas con pantallas. Si me quieres, me las comprarás. Dime, ¿quieres? Acabo de llegar. Y aquí no hay nada. No hay cena, ni verduras. La cena se comió las verduras. Y se fue enseguida. ¿No tomó café? No. Dudo que quiera regresar. Hola, papi. ¿Cómo te fue? Ni un centavo, Charlene. Papi, no te puedo saludar sin que pienses que quiero algo. ¿Un suéter? Solo quiero un suéter. Y yo quiero mi cena. Parece que ni tú ni yo, Charlene. Te daré algo congelado siempre.